Dos tardes ya, estamos a las 12. Bienvenidos a esta reunión en la cual les vamos a dar a conocer el acta de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional Nº E-112-2019 esto es relativo a los trabajos de conservación periódica mediante riego de protección del kilómetro 192 más 3 ceros al kilómetro 205 más 3 ceros es una longitud de 13 kilómetros del tramo del límite de estados Tamaulipas, Nuevo León Allende en el cuerpo A y del kilómetro 157 más 3 ceros al kilómetro 164 más 300 en una longitud de 7.3 kilómetros del tramo del límite de estados Tamaulipas, Nuevo León Allende, cuerpo B en la carretera Ciudad Victoria, Monterrey en el estado de Nuevo León le voy a pedir al señor Armando Dávalos de favor que le dé lectura completa a este acta de fallo En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, siendo a las 12 horas del día 25 de octubre de 2019 de acuerdo con la cita de los cargos interesados en la notificación de fallo de fecha 23 de octubre del año en curso según el acta de presentación y apertura de las propuestas técnicas económicas de esta licitación y para conseguir el fallo de esta secretaría se le presentó la de Junta de Dirección General del Centro de S.C.T. de Nuevo León ubicada en avenida local y corregidora por servicio del Palacio Federal en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyo nombre de presentación tiene la primera final de esta año de acuerdo con los artículos 10, 43 y 44 del rango interior de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes preside el acto el ingeniero Ramón Macías Esparza director general del Centro S.C.T. de Nuevo León acto en el nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el conocimiento de la Secretaría de la Asunción Pública de conformidad con los impuestos en los artículos 39 cuartos párrafos y 39 vides de la Ley de Obras Públicas y Servicios Organizados con las mismas este acto inició con la lectura del fallo correspondiente a la convocatoria a la licitación pública nacional anteriormente referida entregándose al final copia de la presente acta del fallo a los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma a los demás asistentes solo se les entrega copia del acta de fallo de ambos documentos se fija un ejemplar para consulta a los interesados en la oficina de la convocante en la Residencia General de Conservación de Carteras ubicada en la Avenida Vito Juárez y Corregidora del Piso del Palacio Federal en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León del día 25 al día 30 del mes de octubre de 2019 así mismo se informa que con esta fecha el contenido del fallo se incundirá a través de Compranet una vez analizada y evaluada se informa cuantitativa y cualitiva a las posiciones recibidas conforme a los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta y quinta de la convocatoria a esta licitación resultado de lo cual la profesión que reunió los requisitos legales técnicos y económicos solicitados por la convocante y fue la sorbente más baja es la presentada por aditivos selladores e impermejantes de CESB y por lo tanto se adjudica el contrato correspondiente a la licitación pública adicional número L.O.00900975 el 112 de 2019 por considerar que su propuesta con un monto de 4.702.708.96 incluyendo la impuesta al valor agregado garantiza efectivamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos la presente ha hecho este efecto para la empresa aditivos selladores y impermejantes de CESB de notificación de forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo a las 14 horas del día 30 de octubre de 2019 en la oficina de la selección de obras del Centro S7 Nuevo León ubicado en Avenida Tujares y Corregidora sin Número Palacio Federal, tercer piso, bodi, postal 67.100 en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León en donde además deberá entregar las garantías que cumplirán de cumplimiento a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que reciba la autorización de este fallo conforme lo indicado en el artículo 48 fracciones primera y segunda de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y 91 de su reglamento pero invariablemente antes de la firma del contrato e iniciar los trabajos el día 4 de noviembre de 2019 los cuales tendrán una duración de 52 días naturales conforme a los puestos en la base segunda apartado segundo párrafo cuarto de la convocatoria de esta licitación se comunica a los participantes que las condiciones de echado durante el procedimiento de esta contratación podrán ser devueltas a los visitantes que lo solicitan una vez transcurridos los plazos señalados en dicha base para constancia a fin de que los efectos legales correspondientes a continuación firman el presente documento las personas que intervieron en este acto de adjudicación bien, gracias 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 gracias